Nuestra del alma, para la honra y la gloria del Señor Estoy cantando con Jesús Estoy cantando con Jesús Porque Jesús está aquí Estoy cantando con Jesús Y yo le canto con todo el alma, para la honra y la gloria del Señor Y yo le canto con todo el alma, para la honra y la gloria del Señor Vamos a alabar al Rey 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 Todos los días se dormirán Toda lengua comenzará Todos los días se dormirán Toda lengua comenzará Y Jesús es el Señor 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 Toda rodilla no hablará, toda lengua confesará Toda rodilla no hablará, toda lengua confesará Y Jesús es el Señor, y Jesús es el Salvador Y Jesús es el Señor, y Jesús es el Salvador Pero quien es el que vive, pero quien es el que sana Pero quien es el que salva, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria Pero quien es el que vive, pero quien es el que sana Quiero quien es el que sana, a su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que alaba al Señor Es de la gente que tiene gozo, que tiene fe Es de la gente que alaba al Señor Pero quien es el que vive, pero quien es el que sana Pero quien es el que salva, a su nombre gloria 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 Vamos alabar al Rey Vamos alabar al Rey Vamos a alabar al Rey, vamos todos a alabar al Rey Todos los días se doblarán, todos los lenguas confesarán Y Jesús es el Señor, y Jesús es el Salvador Y Jesús es el Señor, y Jesús es el Salvador ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen a lo alto? Ya están a la Patria Celestial ¿Dónde están los que dicen Aleluya? ¿Dónde están los que dicen Gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen a lo alto? ¿Dónde están los que dicen al Salvador? Ya están a la Patria Celestial A la Nueva Tierra, a la Nueva Tierra Allá está mi salvador A la nueva tierra, a la nueva tierra Allá está mi salvador En el cielo se oye Lo que la tierra se canta En el cielo se oye Lo que la tierra se canta Vamos todos a la bala al Señor Vamos todos a la bala al Señor Vamos todos a la bala al Señor Con sartén y alza Vamos todos a la bala al Señor Vamos todos a la bala al Señor Con sartén y alza Así, así, así se alabe a Dios Así, así, así se alabe a Dios Así, 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 así se alabe a Dios Así, así, así se alabe a Dios Así, así se alabe a Dios Así, 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 así se alabe a Dios Así, así, así se alabe a Dios Yo siento como que la gloria ya pasó Del cielo ya pasó Del cielo ya pasó a mí Yo siento como que la gloria ya pasó Del cielo ya pasó a mí Él a mí, él a mí me da Jesús Él a mí me da Jesús Él a mí me da Jesús Para poder vencer Yo siento como que la gloria ya pasó Del cielo ya pasó a mí Yo siento como que la gloria ya pasó Yo siento como que la gloria ya pasó Del cielo ya pasó a mí Él a mí me da Jesús Él a mí me da Jesús Él a mí me da Jesús Para poder vencer Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Ese fuego está derramando El espíritu está gozando Ese fuego está derramando Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Los hermanos, Señor Los hermanos, Señor Necesitan tu grande poder Los hermanos, Señor Los hermanos, Señor Los hermanos, Señor Necesitan tu grande poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, Señor Envía tu poder, Señor Envía tu poder, Señor Glorio, Señor Glorio, Dios Glorio, Dios Están contentos, hermanos Gracias a Dios Agradezco el tiempo Y también bendiciones Sobre la comunidad Segundo Centro Adelante En la obra de Dios Ya hemos escuchado Que son 36 años De victoria Pero también al mismo tiempo 36 años de lucha De pruebas Porque si no hay prueba No somos cristianos Pero a través De las luchas De las pruebas Nos acercamos más Delante del Señor Mis amados hermanos Yo tengo 35 años De casado O sea que un año De haber fundado El segundo centro Cuando yo llevé A mi esposa A Patanatique Ella ahorita Tiene 35 años De estar allá En Patanatique Mi varón Mi primer varón Pues tiene 33 años Y siempre platicamos Con mi esposa Bueno O sea que Nosotros llevamos 35 Y la comunidad Segundo Centro Lleva 36 Nosotros en julio Cumplimos 35 A la iglesia En agosto No es mucho La diferencia Pero cuando nosotros Nos casamos Pues me recuerda Todavía no podemos Limpiar bien El moquito Pero gracias a Dios Aquí estamos Luchando en la obra De Dios Así que hermanos Muchas gracias Adelante en la obra Del Señor Amén Bien hermanos Nos gozamos ¿Verdad? Nos gozamos Con los alabanzas Gracias hermano Que Dios me bendiga Bien los hermanos Que aún no han comprado Sus números Aquí están Los hermosos regalos De esta tarde El número Nada más Cuesta Cinco quetzales Y usted se va a llevar Una linda canasta Un regalo Bien Vamos a dejar Tiempo a la comunidad De renovación Carismática De Panajachel Quince minutos También Para que ellos Nos alegran También En esta tarde Tiempo para ellos El pueblo de Dios Dice Dice Queridos hermanos Pues en esta hermosa Hora de la tarde Pues reciben Un cordial saludo De parte del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Queridos hermanos Contento Queridos hermanos ¿Por qué están contentos? Porque un aniversario Más Una ofrenda de Palma Cristo Queridos hermanos Gloria a Dios hermanos Pues la verdad Que nos sentimos Muy contentos También Alagando Esta hermosa Hora de la tarde Pues quizás Nuestro nombre Es diferente Pero ante Dios Todos somos iguales Queridos hermanos Pues queridos hermanos Pues nos sentimos Muy gozoso A saber Pues la comunidad Del segundo centro San Francisco Un aniversario Más de vida Como dijo el hermano Pues En la vida cristiana Pues hay luchas Hay pruebas Cuantas cosas No pueden suceder Queridos hermanos Pero si nosotros Estamos tomados En la mano del Señor Nada nos pasará Queridos hermanos Si confiamos Que Dios Es nuestro Padre No nos abandona Si sabemos Que nuestro Dios Es médico No nos enfermamos Queridos hermanos Entonces por lo mismo Pues en este hermoso Hora de la tarde Pues en nombre De la renovación Carismática Pues reciben Un cordial saludos A todos Y felicitaciones En este aniversario Y seguir adelante Mis queridos hermanos No nos quedamos Estancados En este momento Sino que hay que seguir Hay luchas Hay pruebas Pero siempre pasamos Esos obstáculos Queridos hermanos Pues en esta hermosa Hora de la tarde Pues venimos Con ese corazón Dispuesto A felicitar A los hermanos Y alabar El nombre del Señor Queridos hermanos Pues queridos hermanos En este hermoso Relatario Pues les invito Para que se pongan De pie Y vamos a cantar Unas alabanzas Pues la alabanza Dice pues Queridos hermanos Hay un gozo En mi alma Queridos hermanos Un tigre de piedra Un tigre de piedra Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en todo mi ser Hay una fiesta Fiesta En mi corazón En mi corazón En mi corazón Hay una fiesta 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 En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Una gloria de mi ave Aleluya Gloria a Dios Hay una fiesta Hay una fiesta 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 En mi corazón Mi corazón En mi corazón Mi corazón Una gloria de mi ave Aleluya Gloria a Dios O Ho Nema 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 Chupa Rewanima Chupa Rewanima Matyoshi Chwa Matyoshi Matyoshi Chwa Ha 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 ¡Ay, una fiesta, fiesta, fiesta! En mi corazón, mi corazón, en mi corazón, mi corazón, una gloria de llave, ¡Aleluya, gloria a Dios! Una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, mi corazón, en mi corazón, mi corazón, una gloria de llave, ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Es la hora del fin! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Es la hora del fin! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! Venga lo que venga, pase lo que pase, ¡Sigamos adelante! ¡Es la hora del fin! Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo, vivo existente en ti Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo, vivo existente en ti Aunque venga lucha, aunque venga juega Aunque venga lucha, aunque venga prueba Estamos adelante en la hora del Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Viva Cristo en ti Ando buscando Ya no vivo yo Ando buscando Ya no vivo yo 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 María, ella es tu María, ella es tu María, ella es tu María Cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito Cuando yo estoy solito, ella es mi compañera Cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito, cuando yo estoy solito Ella es mi compañera Ella es María, ella es tu María, ella es tu María Ella es tu María, ella es tu María Ella es tu María, ella es tu María Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América, la es a paz Ya ha venido América, ya ha venido América Se ha venido a América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando por la identidad Se vino volando, se vino volando Se vino volando Y por eso nosotros llamamos Nosotros también lo llamamos Madre de Jesús Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Se ha venido a América Ya ha venido a América Ya ha venido a América a traer la paz Ya ha venido a América Ya ha venido a América Ya ha venido a América a traer la paz La Biblia a mí me dice yo tengo un galardo Si yo trabajo en la vida del Señor La Biblia a mí me dice yo tengo un galardo Si yo trabajo en la vida del Señor Yo ya sé cantar, yo ya sé jodar, yo ya sé predicar Solamente Cristo, Él me ayudará Yo ya sé cantar, yo ya sé orar, yo ya sé predicar Solamente Cristo, Él me ayudará 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 Aleluya, gloria a Dios ¡Suscríbete! 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 adelante en la hora del Señor, que juntamente pues un día llegaremos allá con el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y agradezco el tiempo que me considera en esta hermosa hora de la tarde. Gracias hermanos. También damos la bienvenida a nuestro predicador de la noche, nuestro hermano Julio Rodríguez. Bienvenido hermano y su esposa. Palma para nuestro predicador de la noche. Gracias hermano, bienvenidos. También en el Ministerio de Alabanza, los embajadores del Rey, la Fuerza. Ah, sí, por eso se dicen joven. La Fuerza, ofrendado por el hermano Víctor Chial y familia. Ellos agradecen a Dios por las ofrendas que Dios les ha dado, las bendiciones no tienen como ofrendar. Estamos de fiesta con el Señor. Aleluya, hermano Eddy. Por supuesto seguimos alabando, ahí la invitación a todos los jóvenes, las señoritas que les encuentran ahí en la otra de nuestra iglesia. Y esto va con mucho cariño para ti, señor embajadores. ¡Vamos! 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 En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas. 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 Saludos especiales a mi padre, muchas moradas. Saludos especiales a mi brother, Jesús, Say, Ayay, la Unión Americana. Aunque sea con problemas, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con problemas, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo. Aunque sea con problemas, aunque sea con problemas, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo. En la casa de mi padre, muchas moradas. 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 Cuando sectores vale cada morada, muchas moradas. ¡Ya! ¡Ya! Plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito. En el libro de Dios Plomas de oro, mi nombre está escrito Y mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús mi salvador La fe El Señor nos bendiga a la familia en Cristo Jesús Y por eso, hay una habitación que la mandamos juntos Acá a gozar con nuestro padre celestial Siempre contigo La fuerza En vivo En vivo Y de acá en segundo centro San Francisco Vengo de muy lejos anunciando Lo que el Señor te diría Y que cosas grandes que no ocultas Él te mostrará El tormento de los ríos Y la fuerza de los malos Te arrastrará Atrasada en la tormenta Unos malos poderos Levantará La tormenta Puebe tus brazos Entregale ahora Tu corazón Tu corazón Y dase al cielo Los fuertes vientos Alguien los calmo La tormenta terminó La tormenta terminó El torrente de los ríos Y la fuerza de los barrios se arrastrará Atrás de la tormenta Una paro poderosa levantará Abre tus brazos Entregale ahora Tu corazón Mírate al cielo Los fuertes vientos Al que los salvo Abre tus brazos Entregale ahora Tu corazón Mírate al cielo Los fuertes vientos Al que los calvo Mírate al cielo Mírate al cielo La tierra que yo piso Es como espuma Dice que voy Justo así La noche más locura Tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo es realidad Menos tú Andando Andando de tus manos Qué fácil es la vida Andando de tus manos El mundo es ideal Andando de tus manos Qué fácil es la vida Andando de tus manos El mundo es ideal Señor Dice que voy Te invito a ti Mi toro Mi toro Te invito a ti Dice que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo, el día en que yo pierdas tu amistad Andando de tu mano, el fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, el fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Andando de tu mano Me sienten a fuerza Jovem Vivo 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 Y siempre pa'lante Y siempre Vivo Vivo Eso, que bonito Ahí tocando a nuestros hermanos televidentes en la Unión Americana En toda nuestra vía, Guatemala Ahí siguiéndonos En especial aquí en la tierra del paisaje A orillas del lago más bello del mundo Le mandamos el saludo de parte de los que tenemos la fuerza joven Que venimos alabando al señor Bendiciendo vidas Y vamos a cantarle Este canto Algo nuevo La fuerza joven Que traemos con toda la juventud A ver, preguntamos ¿Quién es el que vive? Y siempre conmigo La fuerza Con el En vivo En vivo Me puede faltar todo en la vida Todo menos tú Me puede faltar hasta la vida Hasta la vida Tranquilo Que me faltes El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Hasta el extremo Corre levantarme por entero Yo todo lo entero Porque se han enamorado Yo te canto Mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo señor De algo que dan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Me puede faltar todo en la vida Todo menos tú Me puede faltar hasta la vida Hasta la vida Pero nunca quiero que me faltes El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Hasta el extremo De que te levantarme por entero Yo todo lo entero Yo todo lo entero Con el deseo de enamorado Yo te canto Mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo señor De que te amo De que te amo Señor De que te amo ¿Por qué? ¡Inc Agency! Me puede faltar todo en la vida Todo menos tú Me puede faltar hasta la vida Hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Si vos marca hasta el extremo Hasta el extremo Te voy a levantarme por entero Yo todo lo entero Por lo que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Y porque te amo Señor Con todo el corazón Que te amo No quedan dudas Con la mano arriba, donde están los alegres y bendecidos por nuestro Padre Celestial. Donde están los que han recibido la bendición los 365 días en esta comunidad. Arriba la mano, eso que bonito. Les saludamos con el nombre del Señor, a que juntos podamos danzar en la presencia de nuestro Padre Celestial. También a los hermanos allá en el segundo nivel, que Dios los bendiga siempre al chaleo que nos bendiga nuestro Padre Celestial. Y provecho en la hora de la cena. Y se siente la fuerza, con él y en vivo, en vivo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me deje yo sigo a Cristo. Aunque me deje yo sigo a Cristo, aunque me deje yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque me deje yo sigo a Cristo, aunque me deje yo sigo a Cristo. Aunque me deje yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La luz del arte, el mundo atrás, la luz del arte, el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Fuerte, fuerte los aplausos al rey que se merece toda alabanza y adoración Eso que bonito, ahí dejamos de día el espacio a nuestros hermanos Porque nos dijeron media hora, verdad Yo creo que llegamos al tiempo y ahí agradecemos el espacio Y a seguir siempre luchando Amén, gloria a Dios Hermanos y hermanas Tenga muy buena noche Ya nuevamente vamos a dar inicio a nuestra segunda parte De nuestra actividad Como segundo centro que está de aniversario Los 36 años Como decían nuestros hermanos De lucha y de prueba Pero a Cristo no lo dejo ¿Cuántos lo crean hermanos? Démosle un fuerte palma Pero fuerte a nuestro Creador Que Él está en medio de nosotros Gloria a Dios Bendecimos la vida de nosotros Bendecimos la vida de nuestros hermanos del ministerio Los embajadores del Rey Hermanos Vamos a dar inicio a nuestra segunda parte Bajo la dirección del Padre Hijo Y el Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Bien Como dicen nuestros salmos Veintasos Por la luz Para alabar y glorificar tu nombre En esta hermosa hora papá Vine a alabar Esta comunidad Segundo Centro Padre Vine a alabar Donde tu nos has ayudado Padre Vine a alabar Pero tu papá Yo vine a alabar Adiós Y vino a mi vida Ayúdanos pues mi Dios Para que cada uno de nosotros vaya Y podamos sentir tu presencia Viva Dios Y entre la razón Podemos sentir el poder de la espiritual Que me guste Venga esta hermosa hora papá Gracias papá Gracias papá Bendiga a cada uno pues mi Dios Bendiga a los padres Y a cada uno señor Estén allá afuera padre Ayúdanos Ayúdanos señor Para que cada uno Podemos sentir El poder y la gloria Señor amado Gracias padre Gracias mi buen Dios Gracias hijo y espíritu santo Que la honra y la gloria es para ti señor Jesús Gracias papá Gracias papá Gracias hijo y espíritu santo Por los siglos de los siglos Amén Gloria a Dios hermanos Ofrenda al padre Al hijo Al espíritu santo Porque el vive Y permanece En medio de nosotros Y bienvenida a cada uno Amén Gloria a Dios Alabado sea el nombre De nuestro señor Jesucristo esta noche Y por sea Alabados Gloria a Dios Hermanos Seguimos saludando Nuestros hermanos también Que están viendo Por medio De canal 81 Hermanos Familias Amigos Que nos están viendo Reciban saludos Desde acá Por medio De esta comunidad Segundo Centro San Francisco Panajachel También Nos están viendo Por medio del Face Como Producciones García Sabemos Que lo estamos Alabando A un Dios Vivo A un Dios Que nos tiene Con ese gozo Esta noche Para Compartir Esa alegría Que Dios Nos ha dado Cada día El don De la vida Como también La comunidad De acción Católica Que está En medio De nosotros Donde está La acción Católica Amén Gloria a Dios Bien Mis hermanos Vamos a seguir Vamos a seguir Con El libro De los salmos Que está A cargo De nuestro hermano Francisco Corazón Invitamos A que venga A compartir El salmo Esta noche Al pueblo De Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos Que vive Y a su nombre Así es hermano Gloria a Dios Tiempo a nuestro hermano Bien Bien Quien vive Hermanos A su nombre Gloria Bien Hermanos Reciben un saludo De parte del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Le damos Gracias a Dios Nuevamente Dios Nos ha permitido Llegar a un año más A ver Cuántos años Hemos llegado Hermanos Treinta y seis años De luchas Y pruebas Pero seguimos Adelante Bendiciones también A los hermanos Del Ministerio De Alabanza También ellos Luchando En la obra Del Señor Así es que Bendiciones Para cada uno De ellos A cada Hermanos Presentes Reciben un saludo Gracias a Dios Pues Dios Nos ha permitido Poder Compartir Esto con cada uno De ustedes Bendiciones A los hermanos De la renovación Carismática De Panajachel A los hermanos De Patanatic Fuertes palmas Para ellos También Por no decir A los hermanos De Santa Catarina Palopó También ellos Gracias a Dios Año con año Pues Están con nosotros Compartiendo Esta alegría Para la honra Y gloria De nuestro Señor Jesucristo Así es que No somos dignos Ante su presencia Él conoce Nuestros corazones Conoce Nuestros pensamientos Así es que Yo los invito Hermanos Nos ponemos De pie Vamos a leer Este salmo El salmista David Nos va a hablar En esta noche Busquen El salmo 103 Los que ya lo tengan Dicen amén Y lo vamos a leer Bajo la dirección De nuestro Padre Celestial Quien vive hermanos A su nombre Amén Gloria a Dios Ya lo tienen hermanos Muy bien Vamos a leer El salmista David En esta preciosa Noche Bajo la dirección Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Nos dice De esta manera Bendice Alma mía A Jehová Todos Todos Bendice Alma mía A Jehová Y bendigan He peleado He ganado Más fuerte hermano Otra vez He peleado He ganado He ganado He ganado La fe Por los demás Está ganado A su nombre De pie todos hermanos Y hermanas Y vamos a cantar Junto Aleluya Gloria a Dios Así se alaba Dios Poderoso Eres tu padre He peleado La batalla He ganado La cadera Palabra Dios Todos Hermanos He peleado He peleado La batalla He ganado La carrera He peleado La batalla He ganado La carrera Elador Hilan La fe Buena Por los demás Está guardado La mastery ¿Qué es tu nombre? Alába a Dios Alába a Dios Con todo tu corazón Porque Él está aquí Él está aquí con nosotros De la libertad Aleluya He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera Él está aquí con nosotros Por los demás Esta verdad es corona Es justicia Se va a jugar Y se da el Señor A su nombre A su nombre Cristo vive para siempre Nada lo contaba tu corazón Fuertes aplausos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Cuando lo cree El Señor está aquí En medio de nosotros Quien vive a su nombre Nos vamos a cantar este bello canto Levantemos las manos a su nombre Que la gloria Que la gloria Levantemos Que la gloria Vamos con esta música Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 ¡Viva, va, va! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Él está aquí! ¡Todos, todos, hermanos! ¡Que levanten sus manos, todos! ¡Levantemos las manos a su nombre! ¡Que la gloria sea para él! ¡Levantemos las manos a su nombre! ¡Que la gloria sea para él! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Ame! Aleluya, 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 amén Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Dios el Rey, Dios el Rey Y viva nuestro Salvador Dios el Rey, Dios el Rey Y viva nuestro Salvador Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Alabar al Santo Israel Alabar al Santo Israel Adorar al Santo Israel Adorar al Santo Israel ¡A su nombre! Alabelo Alabelo, alabelo, alabelo con todo tu corazón Alabelo con todo libertad Alabelo Eso es Eso es Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para él ¡Viva el Rey! 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 ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! 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 Amén Alabar al santo Israel Alabar al santo Israel Adorar al santo nuestro Dios Adorar al santo Israel Alabar todo Adorar al santo Israel Adorar al santo Israel ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A la vela, a la vela, a la vela! ¡Él está aquí en medio de nosotros! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Jesús! ¡A la vela por todo a su corazón! ¡A la vela, a la vela, a la vela, a la vela! ¡Fuertes aplausos al Señor Todopoderoso! ¡A la vela, a la vela, a la vela, a la vela! ¡Gracias Jesús! ¡A la vela, a la vela, a la vela! ¡Gracias Jesús! ¡A la vela, a la vela, a la vela, a la vela! ¡Gracias Jesús! Vamos a cantar el precioso canto que nos dice así Cristo, Cristo, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Padre, Padre, Padre. Cristo, Cristo, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. de nuevo, cada situación que proviene de mí, única y azaya, ayakiza, te amo, te amo, te amo, te espero, te espero, te espero, te adoro, te adoro, y adoro, y adoro, Te alabamos, te bendecimos, te amo con Dios en mi corazón, oh Señor, te amo. Padre, 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 Cristo, Cristo, Cristo. Espíritu, 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 Espíritu Santo, toma el control de mí, Toma tú mi vida y hazlo de nuevo, cada situación que promueve de mí, Toma tú mi vida, tómalo Señor, te amo, te amo, te espero, te espero, te espero. Y el oro, y el oro, y el oro, y el oro, y el amor, y el oro. Te alabo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, yo te canto, con todo mi corazón, yo soy tu Dios como Él, aleluya. Te amo, Cristo, mi amor, y el oro, y el oro, y el oro, y la llorga de mi corazón. Fuentes salvos Ay rey, rey, señor, señores Él está aquí en medio de nosotros Él está a tu lado De la libertad El Señor está a tu lado hermano Y vamos a cantar este coro La vida de los cristianos Es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra de Dios Ay, adiós Sigamos adelante hermanos Sigamos adelante Alegre cuando Más En la obra del Señor No importa la lucha No importa la prueba Sigamos adelante En la obra del Señor La vida de los cristianos Es muy alegre La vida de los cristianos Es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando ora Alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor La fortaleza La fortaleza De los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza La fortaleza El Espíritu Santo de Dios La fortaleza La fortaleza La fortaleza La fortaleza El Espíritu Santo de Dios La fortaleza La fortaleza La fortaleza En él en quien es poder, Dios No, no, no No deja de arruinar En él en quien es poder, Dios ¡Adámalo, adámalo, adámalo! ¡Él está aquí con nosotros! ¡Hurracándolo y abuelta! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Estás en la misa Estás en la oración Cuando viniera el Señor Estás en la misa Estás en la oración Cuando viniera el Señor Estás en ayuno Estás en vigilia Cuando viniera el Señor Estás en ayuno Estás en vigilia Cuando viniera el Señor Prepárate, mi hermano Prepárate, mi hermana ¡Dígalo! ¡Más! Prepárate, mi hermano Prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén ¡Ay, ya no habría tristeza! ¡Ay, ya no habría dolor! ¡A la nueva! ¡Ay, ya no habría tristeza! ¡Ay, ya no habría dolor! ¡Ay, ya no habría tristeza! ¡Ay, ya no habría tristeza! Allá nos iremos, allá nos iremos a la Nueva Jerusalén Allá nos iremos, allá nos iremos a la Nueva Jerusalén Allá cantaremos, allá nos iremos Allá cantaremos, allá nos iremos a la Nueva Jerusalén Señor, Señor Ayúlame a cantar Ayúlame a orar Ayúlame a cantar Señor, Señor Ayúlame a cantar Ayúlame a orar Ayúlame a cantar 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 Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Líbrame, líbrame, líbrame con tu poder Líbrame, líbrame, líbrame con tu poder Sáname, lléname, lléname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Y eso es, alábalo, cántalo, más Y eso es, el Espíritu Santo, y eso es, el Espíritu Santo Así, 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 alábalo, con toda libertad Así, 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 así ¡Hasta la mano a Dios! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Allí está, allí está, allí está, allí está Siéntelo Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo Allí está el nombre de Dios, allí está el poder de Dios ¡Restímelo! ¡Restímelo, restímelo, restímelo! ¡Anda está la versión de Gordo! ¡Ole, Dios! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Los sigamos! ¡Gracias! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Recíbalo! ¡Sientelo, siéntelo, siéntelo! ¡Eso es lo que yo quiero en el tono! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Siéntelo! ¡Una cantadora! ¡Una balanza! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, Dios! 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 ¡Siéntalo! ¡La mano de Dios está aquí! ¡Levanta tus manos! ¡Una baja bandera y avanza! ¡Una baja bandera y avanza! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Siéntalo, la mano de Dios! ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Ahí está! ¡A la libertad, a la libertad! ¡A la libertad, a la libertad! ¡El Espíritu Santo está derramando! ¡El Espíritu Santo está derramando! ¡Abre tu corazón, Dios! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Lleva, ábrelo, ábrelo! ¡Lleva, ábrelo! ¡Lleva, ábrelo, ábrelo! ¡Más bien! ¡Abrelo, ábrelo! ¡Lleva, ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Lleva, ábrelo, ábrelo! ¡Lleva, ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡A la libertad! La libertad pues, la libertad pues El Señor está aquí en el diario de nosotros De la libertad De la libertad, de la libertad, de la libertad Levante tus manos, levante tus manos Ábrelo, 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 ábrelo Él está a tu lado, Él está a tu lado Está para sanarte, está para consolarte Está para bendecirte Y állalo Si tú estás enfermo, si tú estás enfermo Ábrelo con Él Ábrelo, 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 ábrelo Él está aquí, Él está aquí Él está aquí Un racándalo de amor You can say Bas, 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 bas Bas Abone, fusión Bíale Bíale Abłelo, ábrelo Ab ещё Ajá Duyél Fíj 一 Bíale, fusión Algo está cayendo Algo está cayendo Un robo avanza Juego a Dios Si tú estás enfermo Si tú estás Hay momentos difíciles en tu vida El Señor te da solución Quiema 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 El Espírito Santo está tocando Abra tu corazón El Espírito Santo está tocando De la libertad De la libertad De la libertad Cuando Quiero Recibelo 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 Quiero 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 Darte Quiero Darte De la gracia Porque Que me estás En la libertad 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 Vale la pena Vale la pena Llegar a la meta Vamos a meditar En dos pasajes De la Sagrada Escritura Y en un primer momento Vamos a abrir En ese Ezequiel Capítulo 37 Del versículo 1 En adelante Y dice así La mano del Señor Vino sobre mí Y me sacó En el Espíritu Del Señor Y me puso En medio De la vega Que estaba llena De huesos Me hizo pasar Entre ellos Y dar vueltas Alrededor Y vi que eran muchos Sobre la superficie De la vega Y que estaban Completamente Secos Y me dijo El Señor Hijo de hombre Podrán vivir Esos huesos Contesté Señor Dios Tú lo sabes Me dijo Profetiza Sobre estos Huesos Y diles Huesos secos Escuchad La palabra del Señor Esto dice El Señor Dios A estos huesos Voy a infundir En vosotros El Espíritu Y viviréis Pondré Sobre vosotros Nervios Haré crecer Carne Sobre vosotros Os recubriré De piel Infundiré En vosotros El Espíritu Y viviréis Y sabréis Que yo soy El Señor Profeticé Como me había sido Mandado Y a la voz De mi profecía Hubo un rumor Y luego Un gran temblor Y los huesos Se juntaron Uno con otros Miré Y vi Que había nervios Sobre ellos Que les crecía Carne Y se recubrían De piel Pero no había Espíritu En ellos Y me dijo Profetiza Sobre el Espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di al Espíritu Esto dice El Señor Dios Ven Espíritu Desde los cuatro vientos Y alienta Sobre estos muertos Para que vuelvan A vivir Profeticé Según me mandó Y vino Sobre ellos El Espíritu Y vivieron Y se alzaron Sobre sus pies Un ejército Extremadamente Grande Palabra de Dios Alabamos Señor Hermanos y hermanas Es una acción de gracias Por 36 años de lucha De combate Sin embargo Lamentablemente En la vida del ser humano Hay una realidad Que es muy pesada Que también hiere Y que muchas veces Posee A la persona Y que muchas veces Esa realidad No deja caminar Y va secando Nuestra vida espiritual ¿Cómo se llamará Esa realidad? Empieza con P Y termina con O Es una realidad Que es una carga muy pesada ¿Cómo se llamará? ¿Cómo? Pecado Lamentablemente A nosotros Nos acompaña El pecado Y el pecado Es natural A nosotros Es parte de nuestra naturaleza El pecado No El pecado No es parte De nuestra naturaleza Porque cuando Dios Crió al hombre Lo creó A su imagen Y Semejanza Pero lamentablemente Eva y Adán Cometieron el pecado original Se dejaron conquistar Por el demonio Y entonces Entró el pecado En nuestra naturaleza Y muchas veces Vamos arrastrando Vamos a profundizar En la lectura La vamos a ir escudriñando Poco a poco Porque muchas veces Nosotros somos Hueso seco Muchas veces Nuestra comunidad Es Hueso seco Y por eso Muchas veces No hay frutos En nuestra comunidad Dice Dice Que Dios Tomó Al profeta Ezequiel En espíritu Y lo hizo Transportarse A un campo A una vega Le llama a él Y en esa vega O en ese campo Que encontró El profeta Que encontró Que leímos Que encontró 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 Un montón de Huesos secos Y él dice Que todos Estaban Secos Y que eran Muchos Huesos Y él Tuvo que caminar Entre ellos Y Dios Que le pregunta Ezequiel Que le preguntó Ezequiel Será que pueden Tener vida Y que le responde El profeta Muy sabio Que le responde Solo tú Lo sabes Porque solo Dios lo sabe Porque solo Él tiene poder Para levantarte A ti Que eres Hueso seco Porque solo Dios Tiene la potestad De dar la vida A ti Que puede ser Un hueso seco Y entonces Que le mandó El Señor A Ezequiel Que tenía que hacer Primero le pregunta Pueden tener vida Solo tú Lo sabes Y entonces El Señor dice Profetiza Sobre los huesos Y entonces Viene Ezequiel Y profetiza Sobre los huesos secos Y de pronto Se dio cuenta Que empezó a suceder algo Hubo un temblor Hubo un temblor Y entonces Los huesos empezaron A salirles ¿Qué cosa? Nervios Carne Y Piel Pero no tenían Vida No tenían vida Hermanos y hermanas Muchas veces Muchas veces El pecado Ha invadido Tanto Nuestra vida Que nos ha vuelto Hueso seco Muchas veces Somos tan hipócritas Que aprendemos Y nos acomodamos A vivir Con el pecado Sin arrepentirnos Aparentando una vida Cristiana Cristiana Es que yo Fornico Con mi pareja No hay problema Pero voy a la iglesia Porque si no mis papás Me van a regañar ¿Y qué van a decir Si no comulgo? No hay problema Eres un hueso seco No tienes vida Ni carne Ni Nervios Ni piel Yo engaño A mi mujer Engaño A mi marido Pero comulgo Porque si no se va a dar cuenta Que peco Eres un hueso seco Ten cuidado Ten cuidado Porque el pecado Puede invadir tu vida Y si no lo sacas Te va a convertir en Hueso seco Y si te conviertes en hueso seco Eres un Cementerio No sirves para nada El alcoholismo La mentira Hay tantas formas En las que el demonio Puede encontrar Puertas abiertas En nosotros Y si no lo sacamos Si no nos arrepentimos Si no cerramos puertas El demonio va a reinar en nosotros Y nos va a secar Nos va a secar Y si nos seca Nos sirves para el reino de Dios Y entonces dice que el profeta Pasó Hubo un temblor Profetizó sobre ellos Hubo un temblor Y entonces empezó a surgir Nervio, carne y piel Hermano y hermana Joven señorita No tan joven Ni tan señorita Ya más maduros Ya más maduros No se dejen gobernar por el pecado Porque entonces la vida se les va a venir para abajo Para abajo Para abajo Y se les va a arruinar Todos sus proyectos El pecado No es parte de nuestra naturaleza Jamás Es parte de nuestra naturaleza Pero entra muy fácil En nuestro corazón ¿A quién le gusta pecar de los que están aquí? Levante la mano al que le gusta pecar No hay ninguno peca A todos lamentablemente nos gusta pecar Porque el demonio es astuto ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué le dijo el demonio a Eva? ¿Se recuerdan? Lo cuenta en la Biblia ¿Qué le dijo el demonio a Eva? El demonio no vino con Eva Y le dijo Mira Tienes que comerte esta fruta Y te voy a hacer pecar Y te voy a quitar Toda la gracia Y entonces va a entrar la muerte Vaya a tener un montón de padecimientos Se va a llevar la corriente a Adán Para que puedan comer No les va a abundar la tierra Se les va a secar la cosecha A veces no les va a dar fruto Van a sufrir frío Viene se lo va a llevar La tristeza Dijo Eva Yo quiero pecar No La serpiente fue astuta Y le dijo Cómete El fruto Y vas a saber el bien Y el mal y serás ¿Cómo? Dios Y entonces dice el Génesis Que en ese momento Eva vio la fruta No es una manzana No es manzana Ténganlo claro No es manzana Y vio el fruto Del bien y del mal ¿Y cómo lo vio? Dice el Génesis ¿Se recuerdan? ¿Cómo dice que lo vio? Lo vio Apetitoso Dijo Dijo Pero si es rica Esta fruta Se mira buenísima ¿Y qué hizo? Le pegó la mordida Bonita Eva Engañada vilmente por el demonio Y entonces le dice Adán vení Comete el resto de mi fruta No te la comes Perdés conmigo Si dice Adán Terminó De herir a la naturaleza humana Y entonces el demonio comenzó A reinar En el mundo Todo por el Pecado Y con el pecado se perdió La gracia Con el pecado se perdió La vida Sin muerte Porque cuando Dios Bajó con Adán y Eva Y preguntó por ellos Ellos se escondieron Y dice que tenían vergüenza ¿Y cuál es el primer efecto del pecado? Le dice Ahora morirás Y muchas veces el pecado en nosotros Nos hace morir espiritualmente Y nos convierte en huesos secos Pero Dios Tiene poder Y Dios te puede dar vida Dios te puede sacar De ese hueso seco En el que estás convertido En el que quizás estás convertida Quizás te angustias A ver señorita Que tal vez estás embarazada Y tienes mucha angustia en tu corazón Pídele a Dios Y Él te levantará Dejarás de ser hueso seco Quizás te cuesta mucho Dejar el alcoholismo Quizás te cuesta mucho No beber y emborracharte Pídele a Dios Porque sólo Él puede dar vida A tu hueso seco Pídele a Dios Porque quizás No logras salir De la corrupción En la que estás metido O estás metida Pídele a Dios Y Él te sacará Y dejarás de ser hueso seco Y entonces comenzará a ver Vida en ti Comenzarás a dar fruto Y comenzarás a acercar a Dios Y entonces te nacerá Nervio, carne y piel Pero falta todavía El Espíritu Y entonces dice Profeticé Como me había sido mandado Sobre el Espíritu Y entonces el Espíritu ¿Qué dice? Entró en cada uno Y les dio vida Leamos Profetiza sobre el Espíritu Profetiza hijo de hombre Y di al Espíritu Esto dice el Señor Dios Ven Espíritu Desde los cuatro vientos Y alienta sobre estos muertos Para que vuelvan a la vida Profeticé según me mandó Y vino sobre Dios el Espíritu Y vivieron ¿Y qué más dice? Y entonces fueron como un ejército Extremadamente grande Hermano y hermana Hoy el Señor es aquí Para convertirte En un ser viviente espiritualmente Para que ya no sigas siendo Hueso seco Deja de ser Hueso seco Porque si no te conviertes Dios te pedirá cuentas Deja de ser Hueso seco Para que cuando llegue el momento Tengas vida delante de Dios Y te puede decir Pasa Al reino de mi Padre Hoy está el Señor aquí Porque Él es misericordioso Para que dejes de ser Hueso seco La realidad en la que tú estés Aquello en donde tú estés hundido O estés hundida Pídele al Señor hoy Señor Ya no quiero ser Hueso seco Ya no más Ya no quiero ser hipócrita Ya no quiero ser mentiroso Ya no quiero ser chismoso Ni pelador Ya no más Ya no quiero ser Hueso seco Pero díselo hoy al Señor Díselo Y entonces Él te levantará Él devolverá la vida a tu alma Y serás feliz Con problemas Pero serás feliz Porque sólo Dios Te entrega la paz La misericordia Y el gozo Pídele a Dios Ya no quiero ser Hueso seco Ya no quiero hundirme En el alcoholismo Ya no quiero engañar A mi pareja Ya no quiero seguir fornicando Ya no quiero seguir tirado En las calles Señor por favor Ya no quiero ser Hueso seco Y entonces Dios te levantará Dios hará la obra en ti Porque Él te ama Porque Él entregó a su Hijo unigénito Para darte vida y vida en abundancia Sólo Él Es nuestra paz Nadie más Nadie más Ni la discoteca Ni el alcoholismo Ni la drogadicción Nada, absolutamente nada Es nuestra paz Solamente Jesucristo Como dice San Pablo Jesús Es nuestra paz Deja que Él entre a tu vida Deja que Él infunde su Espíritu sobre ti Y te dará una nueva vida Y todo lo hará Nuevo, dice Jesús En el Apocalipsis Dice aquí Dice al final del Apocalipsis Que yo vendré Y haré nuevas Todas Las cosas Quieres ser nuevo hombre Quieres ser nueva mujer Pídele hoy a Dios Ya no quiero ser Señor Hueso seco Crea en mi nervio Músculo Piel Pero infúndeme tu Espíritu Y cuando Él infundió el Espíritu ¿Qué sucedió? Dice que Vivieron ¿Y en qué se convirtió Todo ese montón de huesos secos? ¿En qué se convirtió? ¿En? ¿En qué se convirtió Todo ese montón de huesos secos Que estaban en el campo? Cuando Dios infundió su Espíritu en ellos ¿En qué se convirtieron? En un ejército Grande ¿Quieres ser tu ejército del Señor? Amén Yo sí quiero ser Del ejército del Señor Pero para ser del ejército del Señor Primero Quiero dejar de ser hueso seco Y que Él me dé su vida nueva Que es Jesucristo mismo ¿Quieres ser buen soldado? Amén Yo sí quiero ser buen soldado Abramos En el Evangelio de San Lucas Capítulo 12 Versículo 35 al 40 Y ahí el Señor nos dice Que tenemos que hacer Para ser un ejército grande En su presencia Dice Tener ceñidas vuestras cinturas San Lucas San Lucas 12 35 Y encendidas las Lámparas Y están como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias Para abrirle al instante en cuanto venga y llame Dichosos aquellos siervos A los que al volver su amo los encuentre vigilando En verdad os digo Que se ceñirá la cintura Les hará sentar a la mesa Y acercándose les servirá Y si viniese en la segunda vigilia o en la tercera Y los encontrase así Dichosos ellos Saber esto Si el dueño de la casa Conociera a que hora va a llegar el ladrón No permitiría que se oradase su casa Vosotros Estad también preparados Porque a la hora que menos penséis vendrá El hijo del hombre Palabra del Señor ¿Cuáles son los requisitos que nos pide el Señor? Tener que Ceñida La Cintura Y encendidas las Lámparas ¿Qué es estar ceñido de la cintura? ¿Cómo? ¿La ve? Bonito que los niños se metan Seguro que Dios lo conducirá por buen camino Te felicito Campeón Miren Voy a poner de ejemplo A la mayoría de las hermanas que están aquí Que utilizan corte Ustedes tienen ceñida la cintura ¿Si? ¿Y cómo la tienen ceñida? Con su faja La tienen ceñida ¿Qué sucede? Si de repente se les afloja la faja Y le dicen terremoto ¿Qué sucede? ¿Pueden salir corriendo o no pueden salir corriendo? ¿No? ¿Por qué? Porque se les cae el corte ¿O no es así? Para poder salir corriendo deben tener ceñida su cintura ¿O no? Y Jesús nos dice a todos Que debemos tener ceñida nuestra cintura Esto significa Esto significa Que nosotros debemos estar preparados Para cualquier combate En cualquier momento ¿Si? Para cualquier combate En cualquier momento A veces El demonio nos agarra en curva Porque no estamos ceñidos en nuestra cintura Y cuando sentimos Señor bendito Pero que cosa más tremenda la que hice Dice no Es que me agarra en curva Claro Si nunca tienes ceñida la cintura Y llega el terremoto ¿Cómo vas a correr? No puedes No puedes Porque para poder correr cuando sea el terremoto Te tienes que poner y ceñir Primero se te abre la tierra y te traga Dice que debemos tener Ceñida la cintura ¿Y cómo la podemos tener ceñida? ¿Cómo la podemos tener ceñida? Con ayuno ¿Cuántos de aquí ayunan? Pero cuando el médico les manda Eso no vale para Dios Con ayuno Si tu ayunas Estás comenzando a ceñirte La cintura ¿Qué más? Con mortificación Yo tengo que aprender A dejar mis gustos Para buscar el bien de los demás Eso es mortificación Es morir a mi mismo Porque Jesús dice El que me sigue El que me sigue Que tome su cruz Se niegue a sí mismo Y vaya detrás de mí Ese es mi discípulo El que se niega a sí Mismo ¿Si? Yo tengo que aprender A dejar de buscarme a mí Para poder encontrar La felicidad del otro Cuando yo actúe así Entonces estoy amando Como Cristo Me amó a mí Porque si yo hubiera sido Jesús Yo ni loco muero por ustedes Porque de saber Porque de saber Que voy a morir yo por mi cuate Que a los dos días Se va a olvidar de mí Y le va a valer un comino Lo que yo hice por él Y me va a insultar y decir ¡Ve tan bruto ese Julio! ¿Cómo muere por mí tan tonto? Ni loco hubiera muerto por él Pero Jesús Murió por ti Y murió por mí Porque supo negarse A sí mismo Y eso es mortificación Cuando tú comienzas a ayunar Cuando tú comienzas a mortificarte Cuando tú comienzas a hacer penitencia Entonces comienzas a ceñirte La cintura Y cuando venga el terremoto Cuando te digan ¡Ahí está Jesús! Vas a salir corriendo A su encuentro Porque ya no se te va a caer La faja que te ciñe tu cintura Porque has ayunado Porque te has mortificado Y porque has hecho penitencia ¿Quieres ceñirte la cintura? Empieza pues Ayunar O mortificarte Hacer penitencia Y entonces te está ceñiendo La cintura ¿Y cuál es el segundo requisito Que pide el Señor? Primero es Tener ceñida la cintura Y Encendida tu Lámpara ¿Cuántos tienen lámpara? ¿Cuántos tienen lámparas de aquí? Tienen lámpara Yo no tengo ni siquiera linterna Dice que mi papá y mi suegro tienen linterna Pero esa linterna no nos pide el Señor Él nos pide la lámpara espiritual Imagínense Y de repente hay un terremoto Están ceñidos de la cintura Se va la luz Salen corriendo Y como no tienen lámpara Se van a ir a estrellar Seguro Se van a ir a estrellar Y por no encontrar la salida Les va a caer la casa Ay Dios pobrecito que murió Dicen que salió corriendo Pero como no tenía linterna Se fue a chocar y le cayó la casa Pobrecito Murió ¿Cómo podemos tener encendida nuestra lámpara? ¿Cuál es El secreto De tener encendida nuestra lámpara? ¿Cómo? No escucho muy bien Dos cosas nos pide el Señor Para tener encendida nuestra lámpara Oración Oración Y estar en gracia de Dios Para vivir en gracia de Dios Necesitamos Vivir Algo Que empieza con S Y termina Con S ¿Cuál será? Sacramentos Cuando yo tengo vida de oración Y vida sacramental Entonces tengo encendida mi Lámpara Y cuando venga el Señor Y digan Ahí está Jesús Y yo he ayunado Me he mortificado He hecho penitencia Oro todos los días Me confieso y comulgo Puedo salir corriendo Y voy a tener claro mi camino Entonces el Señor me dirá Vení Bendito de mi Padre Porque has vivido Porque has vivido Como yo quiero que vivas ¿Quiénes quieren vivir así? Empecemos a vivir así Y dejaremos de ser Hueso seco Y nos convertiremos en un Ejército poderoso Hasta el demonio nos tendrá El demonio nos va a tener Miedo Dice el Santo Cura de Aras Si tú vas Caminando En el sendo del cristianismo En el camino del cristianismo Pero nunca encuentras al demonio Vas mal Dice el Santo Cura de Aras Porque eso significa Que vas en la misma dirección del demonio Por eso nunca te lo encuentras Porque él va adelante Y tú va atrás Nunca te lo vas a encontrar de frente Pero si en tu camino Te encuentras al demonio Que te combate Porque entonces vas en contra De él Dice el Santo Cura de Aras Hermanos ¿Quiénes quieren dejar de ser Hueso seco? Yo quiero dejar de ser Hueso seco Yo quiero ser Un ejército poderoso para el Señor Y quiero tener Ceñida mi cintura Y encendida mi lámpara No tienen que ir a comprar Aceite a la torre No tienen que ir a comprar Gas a la despensa Es que es muy caro ¿Cómo voy a encender mi lámpara? Ni modo que todo el día Voy a tenerla encendida Claro, es mi lámpara espiritual Mi lámpara espiritual Y tengo que mantener Ceñida mi cintura A los hombres Lamentablemente Nuestra sociedad es machista ¿Sí? Y les cuesta mucho Negarse para que la esposa Esté bien Mira El niño está llorando Atender al hombre Cámbialo ¿Qué está haciendo el hombre? Ah, viendo su partido Qué chulo Qué bonito, ¿verdad? Ojalá así lo encuentre el Señor Cuando venga Viendo su partido Señor, mira allá está mi mujer Anda allá con ella Ojalá le digan así Ni siquiera es capaz De negarse a sí mismo Por amor a su mujer Muchos de aquí son machistas Y eso a Dios No le gusta Porque Jesús dice Yo he venido a servir Y a dar mi vida Por ustedes Para que la tengan en Abundancia ¿A qué vino el Señor? A servirnos ¿Y qué nos gusta a nosotros? Que nos sirvan ¡Qué mal! No somos buenos cristianos Todos Para ustedes van hermanos Para la mayoría Algunos no Pero la mayoría sí Dejen de ser machistas y servidos Aprendan A ceñirse la cintura Con su mortificación Me decía una compañera Mira, fíjate que mi esposo Cómo me regaña Que me levanto tarde ¿Y a qué hora te levantas? A las siete de la mañana Ah, ¿y a qué hora se levanta? A las cinco ¿A qué hora se duerme él? Se duerme a las nueve ¿Y vos a qué hora te dormís? A la una Pues entonces Decile Que se duerma con vos Haciendo oficio A la una de la mañana Que te ayude a lavar La mitad de la casa Que te ayude a lavar la ropa Que te ayude a chinear a tu niña Que te ayude a cambiar el pañal Que aguante un poco Las heces de su hija Que te ayude a cocinar Que te ayude a dejar el almuerzo Del día siguiente Y que se duerma a la una con vos Y que se levante A las cinco Como él se levanta A ver si tiene los pantalones Para hacerlo Eso nunca lo va a hacer Pues entonces Que tampoco te exija Si no es capaz De ayudarte En el hogar Hermanos Y hermanas Ser cristiano Ser cristiano No es solamente Venir a la iglesia Y alabar al Señor Y orarle Señor yo soy un gran cristiano Pero en mi casa Soy una lata No Eso no es ser cristiano Cristiano es Todo En todo momento Y entonces Vamos a dejar de ser Hueso seco Vamos a dejar de ser Ese estorbo En mi comunidad Cuando empieces A orar Cuando empieces A ayunar Cuando te empieces A mortificar Cuando empieces A vivir A Cristo Entonces vas a ser Un ejército Poderosísimo Vas a ser Ese siervo Vigilante Que dice el Señor Que va a tener ceñida La cintura Y encendida La lámpara Quienes quieren ser así Amén Yo quiero ser así Y le pido a Dios Perdón Todos los días Y me confieso Cada poco Y le comulgo Porque si no le comulgo No tendré vida eterna Jesús es claro El que come Mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y los que nunca van a misa Nunca se confiesan Porque creen que son inmaculados Y nunca comulgan Entonces nunca van a tener Vida eterna Si yo Nunca Me confieso Y no comulgo Yo nunca voy a tener Vida eterna Y entonces no le puedo reclamar al Señor Señor Pero si yo siempre fui a mi reunión Yo siempre fui a todas las actividades Pero nunca me comulgaste No tienes vida eterna Jesús es claro Si no lo creen Vayan a su casita Abran el Evangelio de San Juan Capítulo 6 Y lean todo el capítulo 6 Y vuelvan a leer Hasta memorizárselo Ahí está El que come mi sangre El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Hermanos y hermanas Pidámosle a la Virgen María Que nos ayude ella con su intercesión A dejar de ser hueso seco Y que por el Espíritu de Dios Nos convirtamos en ejército poderoso Que sea capaz De tener ceñida la cintura Y encendida la lámpara Y entonces cuando venga el Señor No nos vamos a perder Cuando venga el Señor Él nos dirá Junto con la Virgen Adelante El Reino te lo has ganado Tenemos que ser cristianos De una sola figura Dice San José María Cristiano en la iglesia Cristiano en la casa Cristiano en el trabajo Cristiano en el campo Cristiano yo solito Porque delante de mi mujer Ah yo soy un gran hombre Soy fiel Yo no miro nada malo En el trabajo Puchica ese Julio ejemplar Pero cuando soy a solas Me perturbo y me lleno de suciedad Eso no es ser buen cristiano Dejemos de ser hueso seco Dejemos de ser estorbo En la comunidad Y convirtámonos En un ejército Poderoso Y Dios Nos llenará de su vida Y la Virgen María Seguro que nos ayudará Porque es nuestra madre Pidámosle Al Señor Que Él nos acompañe Pidámosle al Señor Que Él obre maravillas en nosotros Y para ir terminando Vamos a abrir Capítulo 15 Del Apocalipsis Y vamos a Elevarle al Señor Esas palabras Capítulo 15 Versículo 3 Dice el Apocalipsis ¿Quiénes le tienen miedo Al Apocalipsis? Nadie le tiene miedo La mayoría le tiene miedo Ha sido un error Que nuestros hermanos Separados han metido Es que el Apocalipsis Es el fin del mundo No Y el Apocalipsis Es la victoria del cristiano Y si ustedes leen Al Apocalipsis Van a descubrir Que es la misa en el cielo Y se abrió el cielo Y había un altar Y detrás del altar Un trono Y entonces el Cordero vino Y desenrolló su palabra Es el Evangelio Y corre el río De agua viva En el cielo Y la presencia del Espíritu Santo En la iglesia Y entonces todos adoran al Señor Porque es el Cordero Que entrega la vida Con su sangre Que es la comunión No le tengan miedo Al Apocalipsis El Apocalipsis Es la victoria Del cristiano Y dice así Grandes y admirables Son tus obras Señor Dios omnipotente Justos y verdaderos Tus caminos Rey de las naciones ¿Quién no temerá Señor Y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo Porque todas las naciones Vendrán Y se postrarán En tu presencia Porque tus juicios Se han hecho Manifiestos Amén Dios es poderoso Y sólo Él nos puede dar vida Y vida eterna Amén Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Vamos a pedirle A la directiva Y si puede venir Vamos a Tener un momento de oración Toda la comunidad Vamos a invocar Al Señor Y su presencia Bien Nuestro predicador Invita a la directiva central Como es nuestro presidente Nuestro hermano Nazario Tomás Como también Vicepresidente Su servidor Tesorero Nuestro hermano Miguel Xoch Como nuestro secretario Nuestro hermano José Buch Y los vocales Como es nuestro hermano Víctor Chial Hermano Silpiano Y demás vocales Que formamos La directiva central Y también Nuestro predicador Va a orar sobre el pueblo de Dios Segundo Centro San Francisco Para que también Sigamos caminando En la presencia del Señor Gloria a Dios Hay tiempo nuestro Vamos a Elevar nuestra voz al Señor Les voy a pedir a todos que oremos De rodillas Vamos a invocar al Señor Si 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 pudiera el coro Acompañarnos con una alabanza Por favor Y que Dios los bendiga También Sigan adelante Dios les conceda La perseverancia En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre amado Señor del cielo Y de la tierra Te bendecimos 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 Tú los has llevado Tú has tenido misericordia de ellos Mira oh Dios Mira la directiva Señor Derrama bendición sobre ellos Derrama bendición Sobre cada uno de cada uno Yo quiero ser tu voluntad Señor yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre en primer lugar Yo quiero darte siempre en primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida Derrama tu espíritu sobre ellos El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Estamos aquí en tu presencia Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre en primer lugar Yo quiero darte siempre en primer lugar Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy A ti yo te rindo todo lo que soy Toca poderoso Dios Toca amantísimo Señor Con tu palabra oh Dios Infunde tu espíritu en ellos Dale nueva vida Señor Renueva el corazón en ellos oh Dios Renueva el corazón en cada uno Renueva el corazón en cada una Renueva a mi también por dentro oh Dios Porque tú eres grande Porque tú eres poderoso Solo tú puedes devolver la vida Ven Espíritu Santo Ven poderoso Señor Llena los corazones de tus hijos Quiero alabarte sin parar Llena los Señor de tu presencia Todos los días Sana Padre Que tu presencia sea el anhelo A tus hijos a tu hija Sánalos y libera a los Padres Yo quiero hacer tu voluntad Libéranos de todas cosas del Señor Señor yo te quiero amarrar De toda mala presencia Y quiero darte De todo tu interior De tu comunicación De toda calumnia De todo rencor Yo quiero darte De toda mi vida De todo el primer lugar En el nombre de Jesús Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Y tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte Quiero adorarte sin parar Quiero adorarte sin parar Quiero adorarte sin parar Quiero adorarte sin parar Todos los días A través de un video A través de un video Tu presencia sea el anhelo El número uno en mi corazón Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el Rey, el Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Sana a tus familias, restaura a los hogares, Señor Restaura familias, oh Dios Restaura, Señor, corazones heridos Restaura, Padre, de aquellas heridas Por la niñez, por la adolescencia Porque la vida ha sido atropellada Sana, Padre, a tus hijos Sana, Padre, a tus hijas En el nombre de Jesús Oh, poderoso Dios Levanta a los caídos Sana a los enfermos, Padre Porque tú tienes el poder Profetizamos espíritu en ellos Profetizamos tu espíritu santo en ellos Para que les devuelvas la vida Para que restaures en ellos Toda herida hecha, Señor Libéralos, Padre Sánalos en el nombre de Jesús Toma sus vidas Toma sus corazones Llénalos de tu presencia Escucha las súplicas de tus hijos Escucha las súplicas de tus hijas Mira la angustia Mira la pena Mira la tristeza, Padre En el nombre de Jesús hoy Profetizamos En el nombre de tu Hijo Jesús Toda sanación Toda liberación En el nombre de tu Hijo Jesús Sana, Padre Sana y libera Restaura a tus hijos Restaura a tus hijas Devuélvele la paz Que retornen a ti Que te busquen Que te amen Que te conozcan Que te entreguemos Nuestro corazón Pero amantísimo Bendice Bendice a la directiva Bendice a cada uno A cada una de tus hijos De tus hijas Bendice el ministerio Que hoy está Tocando en esta noche, Señor Llénalos de tu paz De tu amor De tu misericordia y gracia Bendice a tu hija solista Dale más dones, Señor Dale más presencia De tu Espíritu Padre Bendice a cada comunidad Bendice a cada uno A cada una por nombre Porque son tus hijos Son tus hijas Hoy profetizamos Toda vida En el Espíritu En todo hueso seco Hoy levantamos Hoy restauramos Hoy liberamos En el nombre de Jesús Tu Hijo amantísimo Porque a su nombre Todas rodillas se dobla En el cielo En la tierra Y en los abismos Toda lengua proclama Que Jesús Es hijo tuyo Para gloria tuya, Padre Tú estás en medio De nosotros Quédate Quédate con nosotros, Señor Llénanos de tu presencia Llénanos de tu amor Llénanos de tu misericordia Danos tu salvación Bendito eres, Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Madre amantísima Tomaita linda Tú que siempre velas Por nosotros Tú que siempre nos guardas Tú que siempre nos cuidas Ven Tómanos entre tus manos Llévanos a Jesús Llévanos Métenos en el corazón De tu Hijo Jesús Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo Gracias por tu presencia Por tu amor Y misericordia Gracias, Señor Por tu cruz Gracias, oh Santísima Trinidad A ti el honor El poder y la gloria Por los siglos De los siglos Amén En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios Hermanos Quien vive Y a su nombre Gloria a Dios Hermanos Así fue La predicación De esta noche Y como ves Nuestro siervo Oró sobre nuestra Comunidad Segundo Centro San Francisco Por sus 36 años De aniversario Vamos a seguir Con nuestro programa De esta noche Vamos a seguir Danzando En presencia Del Señor Quieren cantar Hermanos Queremos seguir Cantando Para el Señor Esta hora De la noche Vamos a invitar También A nuestra hermana Mercedes Yach De Rosales Que tiene ese privilegio De poder Dar Como Esta es Alabanza Para el Señor Esta noche Para poder Danzar Juntamente Con el Ministerio De Alabanza Los Embajadores Del Rey Bien Nuestra hermana Mercedes Yach De Rosales Si aquí está Damele fuerte palma A nuestro Padre Celestial Esta hora De la noche Hermano Gloria a Dios Amén También Dejamos Dejamos El tiempo A nuestras Hermanas Que estuvieron Dando la bienvenida Esta noche Para poder Recordar Nuestras Ofrendas De esta noche A mis hermanos Gloria a Dios Hermanos Quien vive Y es tu nombre Demos la ofrenda de palmas A nuestro Señor Señor Jesucristo Bienvenido Mis hermanos Hermanas En esta Hermosa noche Gracias Por su paciencia También Pues Yo sé Que ya es Un poquito Tarde Pero Sé que lo estamos Haciendo Para la honra Y gloria De nuestro Señor Jesucristo Reciban Un cordial saludo De parte del Padre Hijo Y Espíritu Santo Ministerio De Alabanza Que Están presente También A nuestro hermano Predicador Y toda su familia Que Dios Me lo bendiga A todos los invitados Que Dios Me los bendiga También mis hermanos Vamos a Cantar Unas alabanzas Vamos a Cantar esta alabanza Que dice Sigamos Sigamos Adelante Sigamos 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 Adelante Sigamos En la obra del Señor Amén hermanos Vamos a cantar De pie mis hermanos y vamos a cantar, amén Quien vive Aleluya, gloria de Dios Así es mis hermanos Sigamos adelante La obra del Señor Hay luchas Hay pruebas Pero se lo dio No se puede igual Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Quien no vivo yo Quien no vivo yo Quien no vivo yo Quien no vivo yo Vive Cristo en mi Quien no vivo yo Quien no vivo yo Quien no vivo yo Quien no vivo yo Vive Cristo en mi Cuando Cristo venga Canta Nos vamos a la gloria Nos iremos a la gloria Cantando aleluya Cantando aleluya A nuestro salvador Quien no vivo yo 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 Vive Cristo en mi Quien no vivo yo Así es hermano Sigamos adelante En la obra del Señor Hay luchas Hay pruebas Hay muchas cosas, pero solo Dios nos puede ayudar ¡Que vive! ¡Y en su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Lo aprendimos, hermanos! Vamos a cantar esta alabanza que dice ¡Que gozo incomparable! ¡Amén! Estamos contentos ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar estas cadenas de coro Empezamos ¡Que gozo incomparable! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es, Señor Gracias, Padre Por este gozo Por esta alegría Por estos 36 años Gracias, bendito Dios Por tenerte aquí A pesar de todo, papito lindo Gracias, mi buen Dios La honra y la gloria Que gozo incomparable Tiempo en mi corazón En el fondo de mi alma Siento la bendición Siento la bendición Que gozo incomparable Tiempo en mi corazón Segúntale el corazón Y en el fondo de mi alma Tengo la bendición Bendíceme más y más Bendíceme más Señor En ti quiero yo confiar Bendíceme más Señor Bendíceme más y más Bendíceme más Señor Que en ti quiero yo confiar Bendíceme más Señor Encuentro yo en la Biblia Palabras de bendición Bendíceme más y más Bendíceme más Señor Bendíceme más Señor Tengo la bendición Bendíceme más y más Bendíceme más Señor Bendíceme más Señor En ti quiero yo confiar Bendíceme más Señor Bendíceme más Señor Bendíceme más Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí En mi ser Tu alabanzas De adoración Es lo que canto Para ti Señor Mi corazón Te quiera expresar Lo que yo siento Aquí en mi ser Un alabanzas De adoración Es lo que canto Para ti Señor Te alabaré Te alabaré Mi salvador Un carasino De adoración Te alabaré Mi salvador El valor Un carasino De adoración Con este canto Es lo que canto Para ti Señor Para ti Señor Mi salvador Un carasino Un carasino De adoración Un carasino Un carasino Un carasino El gozo 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 whiskey El gozo Los frij למ�ons El gozo Los imprescidentes Un carasino El atormento El gozo No te avergüentes del Evangelio que es poder de Dios San Pablo dice, no te avergüentes del Evangelio que es poder de Dios Y sí, sí Somos testigos, tú eres testigo del poder de Dios Sí, sí, sí Somos testigos, tú eres testigo del poder de Dios San Pablo dice, no te avergüentes del Evangelio que es poder de Dios San Pablo dice, no te avergüentes del Evangelio que es poder de Dios Sí, sí, sí Somos testigos, tú eres testigo del poder de Dios Sí, sí, sí Somos testigos, tú eres testigo del poder de Dios Señor, Señor Señor, ¿a quién queremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor Señor, ¿a quién queremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Ayúdame con tu poder 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 Y santo es el Espíritu santo, santo es el Espíritu santo Así, 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 así que la vado Así, 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 así que la vado Así se la va el padre, así se la va el hijo Así se la va el hijo, santo de Dios Así, 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 así que la vado Gracias Padre, gracias a ti, gracias Jesús, santo de Dios Gracias Padre, gracias a ti, gracias Jesús, santo de Dios Gracias Padre, gracias a ti, gracias Jesús, santo de Dios Gracias Padre, gracias Jesús, santo de Dios Aleluya Gracias Padre, gracias Jesús, santo de Dios Gracias a ti, mis hermanos y que el Señor me los bendiga Así como han venido, así también el Señor los acompaña En sus lugares, mis hermanos, gracias por el tiempo, amén Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios, ya poquitos que dicen, amén ¿Quién vive esta noche, hermanos? Cristo vive, estamos cansaditos, verdad Bien, vamos a dejar el tiempo para la oración de las ofrendas Invitamos a nuestro hermano Horacio Mejía Esta oportunidad, pues, estuvimos cantando, estuvimos orando, escuchando palabras de Dios Es una gran bendición disfrutar de diferentes maneras la bendición del Señor, verdad Así que agradecemos fuerte los aplausos a todos nosotros que estamos presentes Buenas tardes, aplausos hermanos Aleluya, que bendición Así que, para despedirnos mis hermanos Ya que estamos por cerrar esta gran actividad Que el Señor nos permitió Pues, vamos a cantar un canto más en la presencia de nuestro Señor Pues los pedimos mis hermanos Pónense de pie para que juntamente vamos a estar gozando en la presencia de Dios Aleluya Por supuesto, así que también, nuevamente Reiteramos la invitación para todos ustedes para el próximo 17 de agosto Y bajadores, por supuesto, celebrando un aniversario más Ahí estaremos, por supuesto Siempre con alegría y con gusto Así que nos esperamos entonces a partir de la una de la tarde hasta las diez de la noche Así que, con eso nos despedimos, muchas gracias No le decimos adiós, sino que hasta otra oportunidad Si Dios nos permite, por supuesto Ahí nos vamos para Tanishnama Así que, bien esto Dice y suena así Para el Rey de Reyes Y Señor Románticamente Embajador Y el Rey Sabonita Estoy para ti, Señor Y con sentimientos descansamos, maritón Así que, bien esto Y usted lo sabe, se une con nosotros Y usted lo sabe, se une con nosotros A cantar el amor de los amores Y así está la adoración de la fuerza joven Salve a un sabidurí En Tijfán, Guatemala Y en de los que pido ¿Y cómo nos canta? Para la chenice Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar No más que un corazón Me rindo solo a ti Tómame Señor Tal como soy Acérdame como ofrenda de amor Como sacrificio agradable en todo Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Me siente la fuerza Joven en vivo Muchas gracias Si Dios nos permite Nos vemos en otra oportunidad Feliz libertad De mis hermanos De mis hermanos El Señor Lo bendiga Se despide Embajadores Del Rey Y cuando les regala Este ministerio Este ministerio Los embajadores del Rey Como decía La fuerza joven Transmitieron También con esa alegría Y agradecemos También a los que Se dieron acto De presencia A que La invitación Que les llegó Pues Lo recibieron Y dieron a estar A convivir También agradecemos A todos A todos